No están siendo momentos fáciles para Antonio Tejado. En libertad provisional desde el pasado 20 de mayo y a la espera de que se celebre el juicio en el que se sentará en el banquillo de los acusados como presunto autor intelectual del robo a la casa de su tía María del Monte Inmaculada Casal, el sevillano está muy tocado anímicamente. Un momento delicado para Antonio en el que también influye los problemas de salud que sufre su madre, María José García, y que no habían trascendido hasta ahora. Así la hemos visto caminando por el centro de la capital andaluza con la ayuda de un bastón, lo que deja entrever que padece problemas de visión que se han visto agravados en los últimos tiempos. Muy discreta, uno de los grandes pilares de Tejado ha evitado explicar cómo se encuentra. Oye, la última vez que te vi no te vi con bastón. Es por el tema de la enfermedad de la vista. Ni que hay de cierto en que su hijo tampoco lo está pasando bien. Parece ser que finalmente se va a retrasar el juicio y eso lo tiene muy angustiado, muy ansioso. Dejando en el aire sí es cierto que está yendo a terapia. Incluso pudiendo tener tratamiento psicológico. Y que ha solicitado incluso cambiar de juzgado para firmar y poder hacerlo en Alicante, donde pasa temporadas y no sufriría la presión mediática que tiene en Sevilla.